qué tal chicas y chicos cómo están espero que se encuentren muy bien les mando un fuerte saludo desde mi estudio y bueno como ya habían visto un pequeño avance les muestro este trabajo que hice de unas mariposas monarca y para comentarles qué técnicas ocupe materiales y todo lo demás que prosigue vamos a hacer un pequeño acercamiento a las mariposas bueno este es un trabajo que hice en papel arches en el satinado que sin grano o sea grano fino o bueno sin grano y realmente pues qué les puedo decir este si es un trabajo un poco no ser laborioso porque es un pliego completo aunque igual pues para serles sinceros no me gustó tanto la en cómo se comportaban los materiales en este papel no sé si fue mi técnica o qué onda pero no no me latieron tanto entonces como les comento este es un papel arches satinado tengo papel arches de grano fino ni que creen realmente es no me gusta porque tiene demasiado granos a su grano es muy muy marcado no podría decirse así y este grano satinado se me hace muy liso no como que no no retiene tanto el pigmento de los colores entonces decía y así como que detallitos que dices como que no 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 me gustó el papel no agarraba tanto el color a ver si se alcanza a notar algo pero si es así muy muy liso no entonces sí tiene ahí sus detalles para trabajarlo pues como otros papeles no el estragmos que igual es de la serie 300 que tiene dos en la y el smoot y el 20 y el smoot que es muy liso que iguales granos satinados ocupa para marcadores y todo ese tipo porque no no jala tanto el color no lo agarra y el 20 que es un poquito más ruboso ese se agarra el color es más fácil de trabajar con grafito y colores entonces bueno este este lo trabaje con varias marcas que tengo ahí como les podría explicar bueno entonces empecé con unas capas muy suaves de por los ya conocidos Faber-Castell policromos este empecé con estas capas de policromo luego ocupe algunos colores algunos colores el luminance y los favoritos de muchos los prismacolor premier esto si realmente es 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 una gozada trabajar con las firmas color premier pero pues como ya sabemos los policromos son pues cera no bueno no son cera son de óleo entonces son más duros para trabajarlo pero normalmente pues aguantan mucho más capas porque hacer de óleo no se satura tanto entre color y color y el papel igual los luminance pues realmente son muy buenos como se llama colores pero son muy caros o sea los compré pues para probarlos pero si te duele sacarle punta y gastártelos y los prismacolor pues realmente creo que son los mejores colores calidad precio porque son bastantes más pigmentados que los otros o sea que yo siento que los lúmenes y los prismacolor se la llevan en pigmentación y en calidad así se sienten no tan la mina de los lúmenes no se siente así muy cerosa no no se siente así tan dura como los los faber castell y los faber castell no me gustan tanto porque siento que no pigmentan tanto como deberían de pigmentar los otros entonces pues ahí está ese ese show en estos ¿no? ¿qué más ocupeo? bueno la técnica como todos se sabe es trabajar por capas capas y capas empezamos con capas desde el color más básico o sea del más clarito hay unos que trabajan al revés ocupan como se llama en las sombras y después empiezan a poner las luces pero pues normalmente se trabaja de lo claro a las sombras porque pues es más fácil ir metiendo sombras a que te cargas de sombras y luego eches a perder todo porque ya no sabes cómo darle más luz ¿no? entonces mejor es poco a poco con luces y después ir metiendo sombras entonces fue por capas desde un amarillo como para las hojas aquí a las hojas vamos a tratar de que se enfoquen a las hojas fue así como con amarillo hasta en medio se ve que fue tonos amarillos y fuimos subiendo así los colores amarillo luego un amarillo un poco más fuerte luego un naranja bueno en las hojas fue un amarillo más fuerte fue como se llamaba después unos verdes y varios tonos de verde hasta darle el contraste y cafés dos tipos de cafés para que digan el contraste de la hoja y lo mismo para las mariposas con las alas amarillo y fuimos dando los colores ¿no? y aquí también tengo algunos que ya ya como se llama ya no los ocupe pero podría decirse que eran los tonos que iba más o menos ocupando para darle de eh el color ¿no? así no enfoca bueno esta puede decirse que en una mezcla así podría llamarse eh del claro hasta los fuertes y de igual manera pues ahí le faltó un café unos cafés para para ir subiendo los tonos de las sombras entonces lo mismo se ocupó como se llama blender eh el cúter porque pues normalmente como sacamos los trabajamos en capas le metemos tantito el cúter con la puntita para darle eh que se vea el color que está debajo y así ir trabajando ¿no? igual se ocuparon los blender los blender realmente son buenos estos son blender carandash y para mi gusto es el mejor blender que existe en blender porque hay otros blender de otras marcas que realmente son lápices duros que nomás lo que hacen es mover la cera y mezclarlos pero como todos sabemos el mero mero es un prismacolor blanco este prismacolor realmente creo que es el mejor de todos los blancos de las marcas de colores ni el de carandash ni el de faber castell le llega al blanco de prismacolor aunque ahorita pues normalmente sabemos que ya se fracturó se fabrican en México pero pues aún así sigue siendo muy complicado comprarlos en aquí en México ¿no? no hay así como que los vendan sueltos solamente en Estados Unidos aquí había una una que se llamaba el Fénix en México que lo llegó a vender y todavía alcancé a comprar como 4 o 5 sueltos y negros y había otra youtuber que se llama Arte con Alexa o Ale Alejandra no me acuerdo bien lo voy a tratar de checar y después les pongo en los comentarios pero ella vendía traía de Estados Unidos los colores pero creo que igual tiene mucho rato que no he visto vídeos de ella no sé si siga haciendo contenido y trayendo material y pues seguimos con los siguientes materiales el que siempre ocupamos un jelly roll para las luces para darle un poco de luces y todo y yo ocupé no sé si se alcance a ver pues aquí hay tonos como se llama dorados con la hoja a ver si se alcanza más o menos a checar te la pondré fotografías así como de cuando les da el sol para que se alcance a ver como como queda y realmente esa acuarela es una chulada eh o sea costó 250 pesos 280 y vean es esto y es de la marca esta marca colori 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 compre de este dos un azul metálico y este le quería poner azul metálico a las alas pero yo creo que sí iba a haber más cargado en lo que siento que quedó entonces este es muy bueno esto lo conseguí en la tienda de ruma creo que es hay varias tiendas pero normalmente no todas están o tienen como que el material que podías decir en una sola tienda entonces tienes que andar comprando en diferentes tiendas para esto esto ni en lumen he visto ni en lumen ni en otra que es arteza que es otra marca y así como que es muy difícil luego conseguir eso pero pues esta la vi en ruma y pues ahí pues lógicamente acabar de darle un sellador con aerosol para que quede al 100 entonces pues ahora sí que estaré trabajando este ya es un trabajo terminado voy a hacer tantito la cámara para atrás si se mueve que es un trabajo terminado que es un trabajo terminado tengo todavía el papel ahí del caballete y es un pliego completo de archas yo lógicamente que no lo quise hacer como que digas ay lo voy a hacer realista hiperrealista y no pues no para mí siento que es un dibujo pues bien hecho y normal o sea no es así que digamos es la quinta maravilla del mundo no pero pues si se trata de de ir trabajando poco a poco y ahí se ven los colores el dorado y pues este que estoy trabajando apenas de la danza de los viejitos igual con un papel arches pero este es grano fino y lo que le comentaba este queda todavía muy como se llama no se puede trabajar con colores así quieres hacer detalles no vas a poder aparte de que te vas a acabar los los colores en un 2x3 porque se lo lleva él en papel pues bueno chicos es un pequeño video entonces recuerden decapitulando hay que trabajar por capas si queremos darle volumen a las cosas siempre trabajar por capas manejar tonos desde los claros hasta las sombras no oscuros y hay que ayudarnos a veces de otras cosas no porque dice le metemos el primer color base para que para blender para darle un mejor un efecto de unificación al color pero pues con los mismos colores se puede hacer de vez en cuando con un partitito de blender pero con colores que no se puede hacer y pues dicen que los materiales no hace el maestro pero a veces es bueno invertir un poco en un poco de materiales un poco más profesionales porque eso nos va a dar en otra perspectiva del trabajo yo no digo que no se pueda trabajar con mapitas con blanca nieve con papel con papel ¿cómo se llama? con papel opalina porque si se puede trabajar ¿no? pero realmente ese tipo de trabajos pues no los vas a vender o sea son personales y te puedes vender una obra de arte pero al momento de que tú lo quieras vender pues realmente tú estás vendiendo calidad calidad de que va a quedar por la prosperidad para el tiempo tu tu trabajo entonces hay que invertir un poco de materiales te va a dar un plus a ti para practicar y hacer esto pues está bien con cualquier material pero cuando ya te quieres dedicar a vender o quieres vender tus obras que te reconozcan digo ¿por qué no va a faltar alguien que ve a tu trabajo y diga no? está muy padre ¿no? y digas ¿cómo le voy a vender un trabajo en alba nene? o en opalina en cinco mil pesos o diez mil pesos pues no porque aparte esos papeles no están preparados para el tiempo para que se conserven la pintura aunque aunque uno le ponga una laca buena porque no es no he visto videos que dicen ah pues ponle spray del cabello cuando crees o sea el spray del cabello no está diseñado para proteger una obra de arte entonces para practicar es bueno y todo lo que tú quieras será bueno pero cuando quieres ya hacer algo para vender invierte tantito en papel en colores o en pintura y siempre acabando cómprate una laca especial para arte para arte para arte para que proteja tú tu dibujo que vas a vender no porque pues cuantas veces vemos que en el jardín en los kioscos de pueblos se ponen gente a vender de a 500 pesos a 200 pesos un dibujo una pintura pero sabemos que aunque si sabemos que le están dando calidad y que es un trabajo de ellos pero no le están dando en la calidad que debería para venderlo ¿no? entonces chéquale chicos saludos y comentarios cualquier cosa ahí andamos pendientes y espero volver a regresar con más trabajos y yo más que todo lo hago por hobby por querer eh pues expresar lo que tengo ¿no? lo que hago lo que me gusta no por ganar seguidores ganar placas de youtube ni ganar dinero en youtube no o sea si gano dinero que sea por mi obra por mis dibujos y todo pero no me estoy así como que diciendo ay porque quiero youtube y ahí voy a sacar pues no realmente esto youtube es por hobby porque conozcan tipos de materiales que después les iré mostrando pero échale ganas y no se desesperen sigan practicando la práctica hacia el maestro ya saben saludos nos vemos nos vemos nos vemos en la próxima la 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 la